Música Conectados con el Valle, Valle Invencible Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conectados con el Valle. Hoy nuestro tema principal de este especial periodístico son los 21 años que cumple el bloque Valle Caucano. Que habitualmente se reúne en este salón una vez por mes y en el cual se discute y se analizan todos los principales proyectos que van a beneficiar especialmente a todos ustedes los Valle Caucaños. Este es nuestro historial hoy en Conectados con el Valle. Ya son 21 años de que esta iniciativa surgió en el Valle del Cauca con el propósito de lograr un trabajo en equipo entre la bancada del Congreso, los mandatarios seccionales y los principales gremios productivos de la región. En torno a proyectos de diferente índole que beneficien a la comunidad, especialmente de infraestructura, como recientemente el dragado de ingreso al puerto de Buenaventura. Hay un compromiso de que a dos años ya tenemos la profundización y ni siquiera a los 16 metros que hemos pedido están hablando de 16.5 o de 17.5. Están haciendo un estudio en este momento que ya está contratado, que es el que nos va a decir cuál de las dos profundizaciones sería. Uno de los liderazgos claves en la historia de este bloque regional está en la Cámara de Comercio de Cali. Reportajes 360. Estamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Luis Fernando Pérez. Bienvenido. Hola, Óscar. ¿Cómo estás? Muy bien. 21 años se cumplen del bloque parlamentario regional. ¿Qué ha significado esto para la región? Pues, lo que significa para tener el Valle del Cauca el único ejercicio a nivel nacional, somos ejemplos a nivel nacional. Esa es la potencia que tiene el Valle del Cauca de trabajo en equipo. Congresistas, agencias, gremios, sector público, todos que trabajamos en conjunto por los proyectos grandes de región, por los proyectos que más nos importan. Parece que nuestros proyectos son de gran envergadura, son demorados, se demoran en su estructuración, pero ahí es donde es importante el trabajo en equipo y el bloque regional parlamentario es fundamental en este actual. Y a lo largo de estos 21 años hemos visto cómo desde la gobernación, desde las alcaldías, los congresistas que han estado marcando la pauta, desde la Cámara de Comercio y los diferentes actores regionales, ahí hemos estado dando la batalla para que nuestro departamento siempre esté presente en los planes nacionales de desarrollo con los proyectos más importantes. En este bloque parlamentarios han escuchado a ministros, viceministros, interventorías de los proyectos más estratégicos de la región y quienes a su vez han interactuado con los mandatarios seccionales, la bancada regional y tres generaciones de líderes gremiales y sociales de este departamento. Pero hemos logrado concretar por ejemplo la malla vial del Valle del Cauca, la nueva malla vial, Buga, una aventura ya es un hecho, se está avanzando con el tren de cercanías para que se tenga ya el aval financiero y se pueda el próximo año también licitar. Desde ese bloque regional también han surgido liderazgos para que el Valle del Cauca proyecte a nivel nacional sus fortalezas. Que hay una unión clara y contundente de solicitudes al gobierno nacional para pedir los recursos necesarios para que estos proyectos de infraestructura sean una realidad en la región. El bloque parlamentario es el escenario donde nos unimos todos, sin importar la filosofía política, sin importar el color de nuestro partido. Es el bloque donde todo significa, es Valle del Cauca, la necesidad de unirnos, empresarios, políticos, la academia, la gobernación del Valle del Cauca, las alcaldías en torno a un propósito común y ese propósito común se llama el Valle del Cauca. La noticia del dragado de Buenatura para mí es la mejor. Ya se terminó el dragado a 12.5 metros y el próximo año se iniciará el proceso de contratación para llevarlo a 16.6 metros para ponerlo a la altura de los grandes puertos. Este es un proyecto nacional que me parece muy importante que se tenga en cuenta frente a Buenaventura. Desde este bloque además han obtenido logros importantes como la articulación de actores regionales para la priorización de iniciativas que han sido incluidas en planes nacionales de desarrollo. También se obtuvieron 37 millones de pesos para proyectos de inversión en el plan nacional, así como la concertación con el gobierno nacional para la definición de proyectos visionarios para la región como la conexión Pacífico-Herinoquía. Esto es un ejercicio que lleva 21 años, que justamente hoy el director del SENA decía, esto no se ve en otras regiones, que con los retrasos y las demoras tenemos al sector transporte mínimo una vez cada semestre aquí dándonos cuentas. Entonces yo creo que eso tenemos que saber valorar y un poco alegrarnos por esos procesos y obviamente agradecer al bloque parlamentario de su ejercicio en el Congreso y de toda la incidencia que hacen en los proyectos. Y en este propósito de unidad y fortaleza regional, en este bloque en el cual ha sido fundamental el rol de las diferentes gobernaciones del Valle del Cauca, también se han liderado iniciativas para todo el Pacífico colombiano, como un espacio y liderazgo para la creación del Fondo para la recuperación del Río Cauca y el apoyo a la creación del Fondo Todos Somos Pacíficos para Inversión Social. Ya van varias generaciones, tanto de congresistas, gobernadores, alcaldes, líderes gremiales que han venido trabajando en esta iniciativa tan importante para la región. Un bloque que le ha ofrecido garantías y sobre todo continuidad a muchos de los proyectos que sobre todo se gestan aquí en el Valle del Cauca. Soy Oscar López Noguera para Conectados con el Valle.